¿Qué tal? Soy Risha Ten. Y yo soy Carmen Lynch, y estas son formas en que podría ser peor. Santa Claus deja serpientes mapanares en las casas de los niños que se portaron mal. Se prende en fuego una cortina de tu casa y lo único que hay para apagarla es yogur. Adoptas un alacrán como mascota y descubres que ronca. Shakira sale con Ben Affleck y J-Lo con Piqué. ¡El escándalo perfecto! El nuevo iPhone solo sirve para hacer y recibir llamadas. Lo llaman teléfono. ¿Cómo estás, Carmen? Mira, ya sé que me lo vas a preguntar. No he visto El Terminal. ¿No has visto la película El Terminal? No, aún no, pero es que tiene que ser la noche perfecta. Te puedo dar alguna pista, ¿no? Tom Hanks vive en el terminal de un aeropuerto durante mucho tiempo. Ya no quiero saber más. Sucede una cantidad de cosas. Sí, pasan cosas. La persona que inspiró, yo estoy desesperadamente esperando que tú veas la película para poder comentar que el hombre que inspiró esta película, tras pasar 18 años en la vida real, encerrado en el terminal del aeropuerto de Charles de Gaulle, en París, falleció en el propio terminal del aeropuerto. Estoy esperando que la veas para que podamos desarrollar esto. Pero podría ser peor. Imagínate la gente que está atrapada en el sótano de una casa porque le ha puesto a alguien allí. ¿Sabes? Este hombre de Austria que metió a una mujer allí abajo y la esposa de arriba no lo sabía. Dicen que no lo sabía. Y tuvo hijas con esta mujer. Muchos años estaba abajo, solo abajo en el sótano. ¿Pero tú crees que esa película también la debería filmar Tom Hanks? Sí, porque él puede hacer todo. ¿Verdad? El caso de Tom Hanks es insólito. ¿Forest Gump? Ajá. Y lo que sea. ¿Filadelfia? ¿Filadelfia? ¿Filadelfia, una de las mejores? ¿Buson Bodies? ¿Buson Bodies? Ajá, la serie cómica. Y Terminal. No la he visto, pero lo sé que... Terminal. Tienes que verla. ¿Cuándo la vas a ver? Te digo ahora que la próxima vez que grabamos la habré visto. Ok, y la vamos a comentar. Sí, la próxima. Bien, fíjate. Yo quiero comenzar el podcast de hoy comentando el hecho de que aparentemente, yo no sé cómo logran llevar el registro de esto, los seres humanos que habitamos el planeta Tierra hemos alcanzado la cantidad de 8 mil millones de personas. Esos son 8 billones de personas habitando el planeta Tierra. ¿Tú puedes entender cómo se contabiliza eso? ¿Cómo podemos tener 8 billones y ahora el aborto no se puede tener? ¿Vamos a tener más, demasiado? Ajá. Claro, es una manera de controlar, de mantener un 8, pues. Nos pusimos a cobrar 8 billones y vamos a dejarlo ahí. ¿Tú eres pro-aborto o no? Pro-choice. ¿Pro? ¿Cómo se dice choice? Tu cuestión, tu cuerpo. Mi cuerpo. Ajá, pero eso tiene una, la frase completa es mi cuerpo, mi decisión, mi cuerpo, creo que es. Mira, te voy a decir una cosa. Si me violan, puede ser que tendría el aborto. Ajá. Pero si lo tuve sin querer con alguien que quiero, que yo quería hacer el sexo o whatever, seguro que me lo hubiese quedado, seguro. Yo creo que sí. Hay tantas formas de tomar la decisión. Eres menor de edad. Pero es mi choice. Sí, claro. Yo creo que la gente, yo soy pro, o sea, yo no me había preguntado esto, pero me lo estoy cuestionando en este momento. Yo creo que soy pro que la persona tome su decisión. Sí. Debe ser así. Pero ahora, con los 8 billones. Y luego, criar un niño en desamor, ¿sabes? Sin atenderlo, sin comprender la responsabilidad que implica tener un niño en la vida, eso trae problemas psicológicos para esa pobre criatura. Y luego, todos los trastornos que implican desórdenes para la sociedad. Y además. Qué cómico está saliendo del podcast hoy. Muy serio. Y además, piensa de todos los niños que se pueden adoptar. Sí, sí, sí. No, no. Y no están adoptados. Es complicado. Ahora, fíjate. Volviendo al tema de los 8 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra. Yo escucho esta noticia y digo, bueno, no sé, ¿sabes? Yo no me siento apretado. ¿Tú te sientes apretado? En Nueva York, sí. En Florida, no. Pero yo he estado en Nueva York y tampoco me siento apretado. Siento que hay mucha gente caminando en ciertas horas, pico, ¿no? Baja el subwayita. Yo he estado en Pekín. Me he subido al metro de Beijing. Sí. En China, eso sí es una locura de metro, Carmen. Sí. Caminar en el subway de Beijing. Sí. O sea, eso se abre así y la gente es lata de sardina, entra lata de sardina. Todo el tiempo es lata de sardina. Y todos empujan uno al uno al otro. Escupen. ¿Se tiene que hacer? Escupen al piso. Escupen al piso. A mí ya me habían advertido de esto. Te vas a quedar loco. Escupen al piso. Y los chinos están todo el tipo. Esto lo he visto en Nueva York. Y era. Sí. Es muy natural para ellos. Es parte de su cultura. No va a venir uno de Occidente a imponer cosas o a decir, qué asco. No, uno tiene que ir allá. Es a escupir también. Y yo le digo a mi esposa, escupamos los dos. Y también hacen esto. Con los noodles hacen. Con los noodles. Y el coletazo que da el noodle antes. Y yo también lo dije a mi amiga en el Japón. Tenemos que hacer esto porque quedamos muy mal. Sí. Hombre, era un poco raro la sensación. Pero. Yo en Beijing me di un masaje a cuatro manos. ¿Cuatro manos? Un masaje a cuatro manos. Yo también he tenido una. ¿A cuatro manos? Sí. No me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque eso era en Nueva York. ¿Vale? Sí. Y fui a un sitio y me dijeron. Dije, quería una hora y media de masajes. Y decían, solo tenemos 45 minutos porque va a venir otra persona. Te lo podemos hacer hora y media si tenemos otra persona. Será como dos, cuatro manos. Ajá. Es como tener 90 minutos. Demasiadas manos. Yo, ahora que lo estoy pensando. Sí. Puede ser complicado en el sentido de que si es a dos manos, tú puedes concentrarte mejor en disfrutar el punto que está siendo masajeado. Si es a cuatro manos, debes tener la habilidad de distribuir tu capacidad de relajarte probablemente entre la cabeza y la planta de los pies. Entonces, relajarte en dos polos opuestos de tu cuerpo a la vez puede resultar solo posible para las personas expertas en masajes. En ser masajeadas. Sí. Ni siquiera los masajistas. Pero bueno, pasando de nuevo a los 8 mil millones de habitantes que tiene la Tierra. Estoy escuchando una noticia y de pronto la persona que dice esto completa con esta frase. Dice, ya que no saben dónde nació el bebé 8 mil millones en República Dominicana. Y yo me pongo a pensar cuántos bebés pueden haber nacido en el minuto anterior a que naciera el bebé 8 mil millones y cuántos pueden haber nacido en el medio minuto, los 30 segundos siguientes a que nació ese bebé en República Dominicana. O sea, ¿quién lleva la cuenta? ¿Quién me certifica a mí que ese bebé efectivamente es el 8 mil? Porque tú sabes que ese bebé, para toda su vida, cuando tenga 45 años, va a andar por ahí diciendo, yo soy el bebé de los 8 mil. Se pensará que es especial. Y además diciendo a la madre, no lo saques aún, que vas a llegar pronto, espera, ahora, empuja, 8 mil millones. O sea, para la cantidad de personas que somos, ponte tú que somos 7.999, 7.999.999 personas en el planeta Tierra. Y viene el que va a elevar la cifra a los 8 mil millones. ¿Cómo sabes tú en el momento exacto que ese que están haciendo ahí, o sea, con qué derecho nos dicen a nosotros que ese que está ahí es el 8 mil millones? Son cosas inventadas y además no hay premios. Mira, si tú eres el bebé 8 mil millones, tú piensas que tienes un premio. ¿Hay algún tipo de beneficio? No. Por ejemplo, o sea, Jeff Bezos, que está regando la fortuna por el planeta, o sea, te va, o sea, eso sería algo interesante. Mira, tú eres el 8 mil millones. Tú no vas a tener que pagar absolutamente nada por el resto de tu día, ni tú, ni tu descendencia, hasta tu tátaras nieto. Tú dices, guau, qué fortuna haber sido. Esto es Moe, sí. Qué bien que mi mamá planificó matemáticamente su parto, mi nacimiento, para quedarnos con la corona de los 8 mil millones. Pero no es así. No. ¿Tú viste Magnolia, la película? Sí, pero hace mucho tiempo. Ya me da como un poquito de miedo preguntarte si has visto una película. Sí, porque mira, yo tengo la mente, vamos a continuar con lo que dices, pero solo que sepas que tengo la mente que se me olvidan las cosas muy fácilmente. A mí también me está pasando. Yo sé que Magnolia ha sido más joven. Sí. Yo sé que he visto Magnolia y que me ha gustado mucho. Y que habían ranas que caían del cielo. Pero de otras cosas no me preguntes por qué no lo sé. Uno de los personajes de Magnolia, una de las cosas maravillosas que tiene Magnolia, la película Magnolia. Si no han visto Magnolia, véganla, por el amor de Dios. Es una gran película. Yo tengo dos películas favoritas de mi vida, Magnolia y Big Fish. Ya, y las apunté y tengo que ver Big Fish. Primero ve el terminal. Las voy a ver las dos. Magnolia. Sí. El planteamiento cinematográfico, la historia, cómo se presenta la historia. Es muy bonito, eso me acuerdo. Es increíble porque son como ocho historias simultáneas con una cámara que pretende ser una cámara que va corriendo en pasillos y nos va abriendo las ocho historias. Abre una historia, pasa la otra para abrirla y abre las ocho historias una tras otra y quedan las ocho historias abiertas para empezar a desarrollar la película. Una de esas historias es la de un sujeto que hizo cuando era niño un comercial que se hizo viral. ¡Ah, sí! Y este tipo crece y tiene como 50 años y quiere seguir viviendo de la fama de aquel comercial que hizo cuando tenía cinco. Sí. Es lo que yo creo que puede pasar con el bebé, ocho mil millones en su vida. Yo creo que esto le irá a la cabeza porque todos le dirán felicidades, felicidades, felicidades y el ¡ay, qué vida más fácil! Es como dar dinero a los niños pequeños, no puedes darle mucho dinero porque entonces viven en la burbuja. Esta persona vivirá en la burbuja de soy número ocho mil millones. Y con el complejo de ser el ocho mil millones frente al bebé nueve mil millones, porque en algún momento van a ser el nueve mil millones. Sí. El de nueve mil millones va a mirar con desprecio al de ocho mil millones. Yo creo que el de ocho mil millones ya estará muerto. ¿A la velocidad que va al planeta hoy día? Sí. ¿O la irresponsabilidad que la gente está teniendo sexo? Estará muerto porque, mira, nadie le importará que es de ocho mil millones y se emborrachará el hígado afuera. Tú alguna vez pasaste, Carmen, y no quieres poner tu vida privada aquí en ninguna forma, pero creo que es lo que va a pasar. ¿Qué? Un susto, pasaste un susto, un susto de un embarazo cuando eras joven. Sí. Que tú dices, oh. Yo sí. Y más que nada porque era con un chico que ya quería romper con él. Y dije, de todos los hombres, porque tiene que ser este que ya quería salir de la relación. Y fuiste para el hospital, hiciste la prueba toda la cuestión. No, el hospital no. Hice dos pregnancy tests. Dos. Y traje a dos amigas conmigo. Se esperaron en el otro cuarto. Fui al baño y dije, no puedo mirarlo. Y planifiqué todo antes de mirar para que ya lo tenga preparado. Sí, es malas noticias. Y no estaba embarazada. Y no estabas embarazada. No. Escucha esta historia. Escucha esta historia. Tenía yo probablemente 17 años. Y un amigo mío, él cree que dejó embarazada a la novia, que probablemente tendría 16. Y va a la clínica y hacen la prueba. Hacen la prueba y le dicen, regresa en tanto tiempo para que veas el resultado. Yo voy a su casa y es ahí cuando él me cuenta lo que pasó. Y yo, no. Me dice, sí. Y me vas a llevar a buscar el resultado. No. No. O sea, yo me llevé primero el shock de que él estaba pasando por esto. Y luego asumí los nervios con él de ver si había estado embarazado o no. Estábamos tan nerviosos los dos. Yo tenía una moto. Sí. Él se montó de parriller en la moto y nos fuimos a la clínica. Y estaba tan nervioso que nos estrellamos a dos cuadras saliendo de la casa. Salimos de la casa y nos metimos contra un poste. Nos paramos, nos montamos en la moto, llegamos a la clínica y no estaba embarazado. Ocho mil millones de personas, Carmen. Y podría haber uno más. Y podría haber uno más. Ahora. Ahora se tiene que preguntar, ¿cómo vamos a controlar este número? No, ¿cómo manejamos este número? Sí. Ese tipo de información, como la, por ejemplo, muy inteligentemente, la persona que estaba dando este dato en la radio decía, yo me pregunto cómo alimentas a ocho mil personas tres veces al día. Otro mil millones de personas tres veces al día. ¿Estamos produciendo la cantidad de alimento suficiente para tanta gente? No. ¿Cómo le das agua a ocho mil millones de personas? ¿No? El agua que necesita, el cuerpo humano. Cuando el mundo se está falleciendo, la humanidad se está creciendo. Y tú sabes que ahora mismo no hay ocho mil millones. Ya está. O sea, ya bajó. No, ya ha subido más. Ah, ya subió. Ya han nacido más bebés. Lo estaba escuchando, que en Europa, Europa, el continente europeo está envejeciendo muy, muy rápido. Y que probablemente en los próximos 15 años la cantidad de gente joven en Europa va a ser mínima. O sea, en pocas palabras, Europa va a ser Florida. ¿Por qué se están envejeciendo tanto? Porque no se están reproduciendo. La gente está viviendo más tiempo. También. Eh, ¿lo sabes? Ahí te perdí. La gente se está... Vive más. Vive más tiempo. Eso es lo que decías tú. Es que lo decías... Como viven más... Más tiempo, viven más... Pero no tienen hijos, no se reproducen. No, mira. Antes la gente se moría a los 75 años. Ahora viven... Mira, la más mayor del mundo acaba de cumplir 115. Creo que es americana. ¿Vivió aquí? ¿En Estados Unidos? No tengo ni idea. No la conozco. 115 años. ¿Tú puedes creer? ¿Tú hasta qué edad quieres? ¿80? Sí, ya. Es muy poco ahora. Y tú juegas a tenis y haces esquí. Ay, pero tener que jugar tenis y esquiar a los 80 años, no, qué pereza. Pero si lo continúas a hacer... Yo sufro la espalda. No. Mira, yo ayer llevé a mis hijos a jugar tenis. Sí. Los llevo a este lugar. Yo compré una caja de pelotas y una cesta de pelotas. Y pongo a mis dos hijos y yo le lanzo pelotas, lanzo pelotas y yo la batean, la batean, la batean. Después, cuando tenemos estas 200 pelotas regadas por toda la cancha, hay que recogerlas. Mis hijos, yo les digo que recojan. Ellos se hacen los loquitos. Yo me identifico porque seguramente yo era así cuando era niño. Hacen y recogen dos, se van a la sombra y se quedan ahí. Y empiezo yo a recoger todas las demás. A lo que me inclino, digo, ahí viene el lumbago. Ahí viene el lumbago. Entonces, para recoger toda esa cantidad de pelotas, se me va a la mitad de la hora. La mitad de la hora. Pero ¿por qué no has dicho, levantaros ahora mismo que soy tu padre? Yo les digo. Y yo no debo hacer esto que tengo 55 años. Va. ¿Por qué tú revelas mi edad de esa forma? Porque tienes la edad de mi novio y siempre digo... Carmen, hay un código que tenemos que respetar entre los artistas. 45 años. Dijiste 45. 45. Yo entendí 35. Vale, pues entonces yo 25. Mira, yo 25. ¿Tú te quitas la edad? Mira, ¿qué me has dicho? Que si te quitas la edad. ¿Te quitas la edad? No lo digo. Si alguien me pregunta, digo... Pero mientras has mentido. Ah, mentir. Es un casting seguro. Mentir no. Mentir no. En casting es más fácil porque te dan un range. Un range. Eres entre esta edad y esta y yo. Claro. Sí. Sí. Pero... Ah, eso está muy bien. Yo voy a empezar a usar eso. Un range. Tú debes estar entre los 25 y los 50. Ya está. Ya está. Bueno, el range normalmente no es tan grande. No es tan grande. Sí, sí. No. Bueno, esa persona debe verse curiosamente tan bien o tan mal como alguien que está entre los 25 y los 50. Mira, el otro día me dijo alguien, ¿tienes 30 y algo? Entonces digo sí, porque lo han dicho ellos. Yo no lo digo. Ah, sí. Pero si dicen cuántos años tienes, digo, de verdad no me acuerdo porque mi madre no sacó el calendario y no lo sé. ¿Sabes que por un tiempo a mí me preocupaba por aquello de la televisión? Cuando no trabaja en la televisión, como en este momento tenemos esta luz. Hay ciertos golpes de luz que hacen que las entradas o la incipiente calva se vea más. Y hubo un tiempo en que yo más o menos entendía cuáles eran las caídas de luz y las evita en televisión. Sí. Ya yo llegué al punto en el cual no me importa porque conozco que hay como lugares donde ya está empezando a descender lo frondoso de la cabellera y ya hay cierto elipuerto y ya no me importa. Hombre. Qué alivio es cuando tú llegas al momento en que ya no te importa. Porque es como que si agarras y te quitas el morral y dices, uff, ya no tengo que estar pendiente de esto. Pero es muy diferente para los hombres. Entonces, volvemos a George Clooney. Él no tiene que hacer nada en su vida y aún estará guapo. Durante la pandemia, muchas personas empezaron a hacer uso de una palabra que a mí me resulta tóxica, en verdad. ¿Qué será? Porque tengo problemas serios con esa palabra. ¿El qué? La reinvención. Ah. La reinvención. La gente que se reinventa. Se reinventarse. ¿No? ¿Tú te has reinventado en alguna forma? Un poquito en la pandemia, sí. Sí. Porque se ha destruido el stand-up. No había sitios para hacer comedia. Ajá. Así que me he reinventado. ¿En qué? TikTok. Pero no te has reinventado. Has seguido siendo comediante en TikTok. Ah, sí. Lo que has cambiado es de plataforma. ¿Quieres decir como si me hubiese convertido en un chef? Ahí está mi... Ese es mi tema. O sea, la reinvención, reinventarse, reinventar, implica, a mi parecer, un cambio radical en el oficio, en la ocupación. Si tú eres comediante y de pronto, después del COVID, resulta que eres ingeniero, tú te reinventaste en la ingeniería. ¿Y por qué te molesta? Porque es como una epidemia. ¿No? La gente... Todo este cuento de reinventa, pero reinventate. ¿Entiendes? Cuando tú pasas del TikTok, cuando ahora estás atendiendo con este podcast, como ya venías haciendo con tus shows, tus presentaciones en español, a un público completamente nuevo. O sea, tú estás abriendo un mercado inmenso, pero sigue siendo en lo que tú haces, que es la comedia. Tú no te estás reinventando, tú estás explorando nuevos territorios en lo que tú sabes hacer. Así que si yo hubiese cambiado y ahora era médico... Te reinventaste. ¿Y me juzgarías? No, yo no juzgo a nadie. Pues, entonces... O sea, yo tengo problemas con el término. A mí la palabra reinventarse... Porque yo leo muchas veces, no vale, chico, pero reinventate. Porque si a mí me gusta lo que yo hago. Claro. Sí. Ahora, reinventarse, adaptarse a los cambios. Sí. En función a lo que a ti te gusta, para poder permanecer en lo que a ti te gusta, no es reinventarse, es adaptarse. Sí, sí, sí. ¿No? Yo tengo una amiga que se reinventó, no durante la pandemia, pero hace muchos años. Hacía comedia conmigo y no le podía decir, eres fatal. No podía hacerlo. Porque en persona era muy divertida, pero en el escenario no había visto a alguien tan mal. Y un día, por fin, dijo, voy a ser directora. Y ahora supera. Es una gran directora. Es una directora, sí. Lo estábamos hablando en estos días, lo estábamos hablando en el carro. Bueno, no todo el mundo, no todo el mundo está para hacer esto que nosotros hacemos frente al micrófono. Pero hay gente que escribe comedia increíble. Hay gente que dirige fantásticamente bien, pero no son buenos ejecutantes. Y también hay gente que hace comedia, que aún es súper fatal después de 20 años y no tienen a nadie que le diga, eres horrible. Tienes que reinventarte. Nadie. Es que es muy difícil decirlo. Pero ¿cómo pasas 20 años siendo horrible? Es que no se dan cuenta. Un jugador de fútbol no puede ser malo por mucho tiempo. No, porque se ve. Pero hay gente que dice, ah, nadie se ríe. Voy a continuar para 20 años. Ah, nadie se ríe. Mira, yo conozco un grupo en Venezuela. Había una agrupación de la cual, yo no lo voy a decir, pero la gente que me conoce y conoce mi historia sabe perfectamente de qué grupo estoy hablando. Un grupo musical muy famoso. Y este grupo creció de la amistad entre cinco amigos. Y este dijo, bueno, yo voy a tocar la guitarra. Este otro dijo, yo voy a tocar la batería. Y todos fueron musicalmente aprendiendo en el camino. El que cantaba, pues con el paso del tiempo aprendió a cantar y a componer mejor. Cuando este grupo alcanzó cierta popularidad en el underground caraqueño o venezolano, ¿qué pasó? Lo que tenía que pasar. Viene una disquera, se interesó en el grupo, pero les dijeron, la única condición es que pongamos un mejor guitarrista y es que pongamos un mejor baterista, si no, no hay negocio. ¿Y qué pasó? Tú no puedes ser regular en las grandes ligas porque no vas a durar mucho tiempo, es lo que te quiero decir. O sea, tú no puedes ser un mal comediante por mucho tiempo porque la gente te va a sacar del escenario. Pero esto es porque a mí en la comedia me interesó mucho comparado a la improvisación. Porque la comedia, tú sola o solo, eres director, tú manejas cómo lo dices, cómo lo haces, las palabras. Improvisación, si tú estás en un grupo y el pepito es horrible, ahora tienes que buscar un grupo nuevo. En la comedia no, me gusta todo yo. Claro, y lo bueno y lo malo es tu culpa. Es tu culpa. Y tienes claro el origen de tu éxito o de tu fracaso. En la comedia es muy para gente que le gusta el control, ¿no piensas? Ajá. Porque yo estoy en control de todo. Sí. Sí, es correcto, exacto. Tú eres quien decide. Probablemente necesitamos de alguien que esté de nuestro lado, en el público, para que aprecie el espectáculo como lo vemos, como lo vería alguien desde afuera y pueda tomar nota de las cosas que funcionan y que no. Sí. Porque yo no sé si a ti te pase, pero cuando yo salgo del escenario, hay una suerte. Si el show, para mí si el show es bueno, entro en un trance que hace que el tiempo pase volando. O sea, cuando yo siento que el tiempo pasó volando, es porque el show fue bueno. Al contrario, cuando el tiempo es eterno, es porque estás sudando. Dame la pistola. Ahora mismo. Que show tan loco, el tipo se pegó un tiro al final. ¿Por qué dices, esto está fracasando de una manera tan espantosa que quiero que se acabe? Ya quiero a mi mamá. ¿A ti te ha pasado que tú has hecho un show y dices, oh, qué bueno? Y lo miras y dices, qué pensado, no es nada bueno. Yo prácticamente no puedo ver nada de lo que hago. Hombre, pero si tienes que verlo. Y todo lo veo, yo siempre lo veo. Y me cuesta. Sí, me cuesta muchísimo. Me cuesta. Para actuar, si nosotros hacemos como un short film, una película, actuar, lo puedo ver millones de veces porque no siento que es lo mismo. El stand-up me cuesta mucho. Pero cuando actúas, fíjate, lo hemos experimentado, lo hemos vivido nosotros ahora que tenemos la tecnología en la palma de la mano. O sea, ahora uno puede editar una película en su teléfono celular. Y cuando tú grabas para TikTok o para lo que sea, una pieza, que por lo general lo que hace la gente hoy día es comedia. La gente tiene una idea de algo que puede resultar gracioso. Lo graba con su propio teléfono y después lo edita. Tú te estás, estás viviendo la experiencia de autodirigirte. Te estás autodirigiendo. Cuando tú te autodiriges, puedes tener la facilidad de saber con precisión qué es lo que esperas de tal escena. Porque tú conoces qué es lo que debería resultar gracioso y después cuando lo editas, sabes dónde cortar, dónde poner y dónde no. Pero esto es como la comedia, lo haces todo tú. Si ahora tú haces una película y dices, tengo que esperar a la María para que me lo edite. Esto es un poco pesado. Claro. Es mejor hacerlo todo. Nos gusta el control. Nos gusta el control. Tienes toda la razón. Me encanta conversar contigo de comedia, Carmen. Sí. Sí. ¿Qué más? Mira, voy a cambiar el tema. Pero cuando yo empecé comedia, justamente estaba, era una nueva ciudadana de Nueva York, muy feliz. Es cuando pasó 9-11. A ver, ya va. Tú vivías, antes de vivir en Nueva York, ¿dónde vivías? Virginia. ¿En Virginia? Sí. Ok. ¿En qué ciudad? Fairfax. Fairfax. Que está como media hora de Washington, D.C. Ok. Y te mudaste entonces hace 20 años, ¿no? A Nueva York. Sí. Y coincidió tu mudanza con el 9-11, con la tentada. Bueno, era como un año antes. Sucedió el 9-11 un año antes. Ah, tú te mudaste un año antes. No, no, no. Yo me mudé un año antes. Ay, ¿qué pasó? Y estaba trabajando en un sitio que se llama Goldman Sachs, que siempre la gente se piensa que he sido una investment banker, banquera. No. Era temp, temporaria, las que no ganan dinero. Pasante. ¿Pasante? Ajá. Qué nombre más feo, pasante. Una pasante. Sí, pasante. Y entonces... ¿En qué departamento? Habían departamentos que buscaban a gente como yo, artistas, porque yo a este momento no hacía stand-up, era actriz, iba a clases de actuar. De actuación. Sí, y había muchos, claro, es Nueva York, muchos actores, y los metían en un cuarto en Goldman Sachs, y los banqueros entraban y decían, yo quiero esto, un gráfico con círculo pie chart, no sé cómo se dicen. Ajá, un gráfico de torta. Sí, yo quiero un gráfico de no sé qué, y nosotros lo hacíamos como robots. Éramos los servantes. Servants. Los sirvientes. Servientes de los banqueros. De los sirvientes a los servantes hay una... Los sirvientes de los banqueros. Estaba abierto 24 horas, así que si yo tenía clase, yo podía entrar a las 3 de la mañana, buscar extra dinero, y me entraba un banquero y me decía, yo quiero esto y esto. ¡Guau! Sí. Ajá. Pues un día estaba haciendo esto y dijeron, ha chocado un avión en el World Trade Center. ¿Te acuerdas a qué hora fue? A las 8 y algo de la mañana. ¿Fue el primer avión? Sí, sí, sí. Era un martes, me acuerdo, era un día muy bonito. Ajá. Ha chocado un avión. Y claro, nosotros somos, ¿qué? Pasados, pesados, pasados. Temps. ¿Cómo me has llamado? Pasantes. Pasantes. Ajá. No nos decían nada porque no somos importante. Claro, son sirvientes. ¿Sirvientes? Sí. Pues entonces, yo y el otro sirviente a mi lado, ay, no sabemos qué es este avión, debe ser un avioncito de una persona, de estos tontos nuevos, que no saben volar. Ese fue yo. Sí. Ajá. Y vale, lo que sea. Y claro, como éramos sirvientes, tampoco teníamos el internet. El internet no era para los sirvientes. O sea, no les daban la clave. No les daban, no. Así que no sabíamos, vale. Ha caído otro avión, otro avión ha chocado. Segundo. Ah, no nos dijeron esto. Dijeron, vete del edificio. Y estábamos como en el piso 25. ¿Quedaba cerca del World Trade Center? Muy cerca, como cinco minutos andando. Y dijeron, no nos dijeron el segundo, dijeron, vete. Todos afuera, todos del edificio. Vamos abajo y está súper lleno. Claro, están los banqueros, los otros sirvientes, todos, ¿no? ¿En el lobby del hotel? En el lobby del edificio. ¿El edificio? Ajá, no en la calle. No, pero andas a la calle porque te tienes que ir. Ya salieron a la calle, estaban todos ahí. Y nosotros preguntamos a nuestra jefa, nuestro supervisor, ¿cuándo volvemos? Porque no sabemos lo que ha pasado. ¿Cuándo volvemos? ¿En una hora? ¿Qué pasa? O sea, no lo sé, pero llévate todo a tus cosas. Y como no lo podemos mirar, pues nos acercamos allí. Queremos ver. Se acercaron al World Trade Center. Este avión pequeñito de un piloto que no sabía mucho. Ajá. Vamos a acercarnos, yo y como cinco sirvientes. Vamos a acercarnos. Todavía estaba ardiendo, las dos torres estaban ardiendo. Hombre, no sabía nada aún, porque ahora estamos andando, 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 andando. Vemos, el avión chocó al lado del agua, más al lado del agua. Así que, y estaba mucho humo, así que no se veía. Claro, el impacto fue hacia el lado del río. Sí. Entonces, cuando tú estás viendo la fachada, contraria. Contraria. Ajá. Y gracias por traducir. Y entonces decimos, ah, vale. Enseguida notas como el suelo, el grounds, shaking. Se estaba moviendo el piso. Todo. Y enseguida todo blanco, no puedes ver nada. Bueno, se empezó a derrumbar la torre. La primera. La primera. La primera torre cayendo. Y el instinto, instinto. Sí, el instinto. Toda la gente que estaba mirando, abrazándose. Porque no, yo creo que es algo que dices, ¿qué pasa aquí? Y te das cuenta que no es lo que pensabas que era un avión de una persona. Y todos se abrazan. Porque no puedes ver. Estás súper. Se abrazaban para tener, agarrarse de algo. Sí, support. Y me acuerdo mucho del hombre al lado mío, our father who art in heaven, rezando. Empezó a rezar. Rezar. Y yo pensando, Dios mío, voy a morir. Porque ahora, yo no pienso que el edificio va a caer recto. Yo pienso que va a caer. Claro. Se va a derrumbar como un árbol. Como dominoes. No, y este caerá encima de este. Y este caerá encima de este. Sí. Y este, este. Yo veo toda la parte del sur. Porque Wall Street es la parte más baja del sur de Manhattan. Pues todo lo veo cayéndose en el agua. Porque si tú... Lo imaginaste así. Sí. Porque yo trabajaba antes para Merrill Lynch. También como sirviente. Como sirviente. Así que yo sabía que habían, pero muchísimos skyscrapers. Ajá. Rascacielos. Rascacielos. Así que uno cayendo, uno, otro, 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 otro. Imagínate que va a ser un efecto domino y van a quedar... Lo peor, lo peor lo he visto. Me veo sangrando machacada, como King Kong. Todos aplastada. Y lo único que he pensado... Esto se lo he dicho a mi hermana. Lo único que he pensado es mis padres. No mi hermana. Era soltera, así que no tenía que pensar de ningún novio. Lo único que he pensado es mis padres. Dios mío, qué triste voy a hacer a mis padres. Ajá. Pero estaba... Eso fue en medio de la nube de polvo esa terrible. Y oyendo el... El primero cayendo así. ¿Y recuerdas en qué lugar estabas? Sí. ¿Has vuelto a pasar por ahí? Hombre, sí. Por donde tú quedaste parada y atrapada. Sí, y te contaré... Acuérdame luego y te contaré por qué he pasado por ahí. Ajá. Y entonces había un toldo de Burger King. Y yo pensando que... No piensas a este momento. Tú piensas... Tengo que salvarme la vida. Me fui debajo del toldo de Burger King. Como si esto me hubiese... Resistentes al colapso del rascacielos, claro. Como el rascacielos no va a pasar por el toldo de Burger King. Claro. ¿No? Pues aquí estamos todos aguantándonos. Oigo al hombre rezando. Y no sé cuánto tiempo ha pasado. He dicho... Qué raro que voy a morir. Pero viene un sentimiento de paz. Yo pensaba... Si vas a morir... Pánico. No. No es pánico. Es... Es el momento. ¡Guau! Qué pena que mis padres van a enterarse de esto. Y me dio mucha pena a mis padres. Y cuando... ¿Cómo saliste de ahí? Pues entonces... Porque las imágenes que uno ha visto son de personas que están absolutamente cubiertas en cenizas. Estos como... Sí, es así. Pues estamos cubiertos y veo una mano de... No sé si era un bombero o alguien que dice venir aquí y dijo... Mucha gente se está quedando en este edificio. Y era otro. No sé cuál era. Un edificio. Y vas al lobby y están todos ahí. Y ves a gente en el suelo... No muertos. Porque... Veías a las personas cayendo. Bueno, con problemas respiratorios. Sí. Golpeadas por trozos de lo que fuera. Pero entonces... O te puedes ir. Y yo, claro. Yo no me quedo aquí. Porque falta un edificio. Ajá. Y solo porque este se ha caído recto no quiere decir que el otro... Va a caer igual. Sí. Sí. Y yo veía que mucha gente se iba a capa allá. Y un hombre que hacía así. Vamos al pier, que es el... ¿Dónde están los barcos? Sí, el muelle. El muelle. ¿Muelle? Ajá. Vamos al pier cerca del agua. Y otro. El pentágono se ha... Me estrellaron otro en el pentágono. Pues yo me voy. Yo si voy a morir, no es porque me estoy aquí quieta. Voy a hacer algo. La energía que tengo, tengo que escapar. Así que me fui con otros, andando, andando, andando. Todos tapados, todos tapados, siguiendo al pier, donde estaba el agua. Y, porque si pasa algo, si hay fuegos o lo que sea, el agua... Salta el agua. Sí. ¿Tú tenías teléfono celular? No, era 2001, no. No. Era 2011. ¿2001? 2001. En el 2001. ¡Wow! ¡21 años! Claro, ya han pasado 21 años. Claro, y tus padres que estaban viendo todo esto por televisión y sabían que tú trabajabas cerca, estarían... No había manera. De que supieran nada. Nada. Yo solo pensando, Carmen, vete con esta gente. Y tú seguro que has visto fotos. Toda la gente en los bridges, en los puentes, todo, todo, todo. Sí. Y los restaurantes, ahora que estaban más lejos... Ah, no. Llegó un momento que di la vuelta y este es el momento más fuerte. Porque yo he estado ahí al medio, pero este momento es casi más fuerte. Hoy es el segundo, pero ahora tengo un punto de vista muy diferente. Y lo ves caer el segundo, recto como el otro, y un cielo tan azul. Porque ahora no hay humo allí. Está todo... Se ha caído. Ajá. Y un día, precioso. Y ves una parte que siempre ha estado tapada, porque siempre habían edificios altos, ¿no? Y lo ves así vacío. Y me acuerdo... Yo puedo llorar, pero cuando estoy en shock, no lloro. Lloro más tarde. Y estaba... Impactada. Impactada. Y hombres mayores, ¿sabes? Con sus suits. Sí. Llorando. Nunca había visto, porque mi padre no lloraba alante mía. No era un hombre. El impacto de todas las edades llorando. Los hombres mayores, especialmente porque no ves a hombres mayores llorar mucho. Y el silencio, después de algo así que se cae, y ahora nadie está haciendo... Nadie dice ni una cosa, menos los lloros. ¿Y qué tiempo tomó el que pudieras hablar con tu papá y tu mamá? Mucho más tarde. Así que ahora... Esa llamada telefónica. Sí. Fue mucho más tarde. Mucho más tarde. Así que ahora veo que los dos se han caído. Y mi mente ahora está como... Gotta keep going. No. No hay tiempo para llorar y ser emocional. Porque no sabíamos qué más iba a suceder. ¿Qué más va a pasar? Si vendrían otros aviones o venía un ataque. O el Empire State Building. O bombas. O bombas. Una invasión. Sí. Una guerra. Así que continuar con toda la gente. Continuar con... Había un sitio que nos paramos porque decían, ven aquí, ven aquí, agua, tienen agua y esto. Y esta es la primera vez que me vi en un espejo. ¿Cómo estabas? Y estaba gris. Todo gris. Y aquí es cuando empecé a llorar. Porque yo no veía lo que veían. No lo veía. Y entonces aún había... Tenía que irme. No podía estar quieta. No. Tengo que continuar. Y dije, mira, yo vivía en New Jersey. Que tienes que ir por el Lincoln Tunnel. El Lincoln Tunnel seguro que está cerrado. Claro. Va a estar cerrado. ¿Quién conozco? Tenía un amigo muy bueno de comedia porque éramos muy nuevos ahora. Hicimos open mics juntos. Y él trabajaba en un restaurante en Union Square, que es la calle 14, que es lejos de Wall Street, pero se puede andar. Y yo digo, seguramente que él está allí. Así que fui andando hasta allí. Llego allí y veo que la gente me está mirando raro. Y digo, pero ¿por qué me miran? Y me doy cuenta. Es porque estoy gris. Y ahora estoy en una parte de New York que nadie está gris. ¿No? Ajá. Y veo a Michael saliendo del restaurante y me ve a mí y empieza a llorar, pero muchísimo. Es muy emocionante. Empieza a llorar. Y claro, yo empiezo a llorar y me da un abrazo. Esa es la parte de risa. Y me da un abrazo y los dos lloramos mucho tiempo. Y dijo, pensaba que eras mi hermana. Porque su hermana también trabajaba allí abajo. Y me sentí como, like, que no le di, ¿cómo se dice? Que no le di lo que quería. Como, sorry. Ajá. Yo también estoy viva, pero... ¿No le diste el alivio que le esperaba? Sí. Ajá. Pero a la misma vez digo, tío, soy yo. Que estés un poco más contento. Claro. Ya lo sé. Sí. Y claro, él no había oído de su hermana en mucho tiempo. Y apareció luego. Estaba bien. Sí, 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 sí. Así que eso debería ser como las 10, ahora 10 y media de la mañana. Pues ninguno de los teléfonos se podía comunicar. Yo fui al restaurante llamando a mis padres, no podía. Me fui a casa de Michael que vivía cerca. Me duché, saqué todo. Y hasta como las 8 o las 9 de la noche, por fin me comuniqué con mis padres. Sabes que yo, cuando eso sucedió, yo estaba en Caracas. Sí. Y yo estaba montando bicicleta muy lejos de mi casa. Sí. Yo hacía una ruta que era como una hora de, una vuelta muy larga. Y voy subiendo una pendiente muy difícil y muy larga, que me tomaba tiempo, pero era un buen ejercicio. Sí. Y cuando voy en la parte más dura, escucho, yo iba siempre escuchando noticias en mi audífono. Ya. Escucho que se ha estrellado este avión contra las torres. Y empiezo a, yo digo, yo tengo que ver qué está pasando. Tengo que llegar a mi televisor para ver lo que está pasando. Sí. Y empiezo yo contra la subida a darle más duro, más duro, más duro. Y cuando estoy por llegar el segundo avión y yo todavía no veía nada. Sí. Yo, perdón. No, no. El primero. Y llego a mi casa, abro la puerta, pongo el televisor y está la primera torre. Sí. Y hablo con, yo tengo una amiga que se llama Erika de la Vega, una compañera que estuve mucho tiempo en radio y en televisión. Y ya estamos hablando los dos, viendo los dos el televisor, ella impactada, muy nerviosa por, bueno, porque estamos viendo que no sabemos qué significa. Sí. Qué está pasando. Y mientras estamos los dos hablando, se estrella el segundo. Se estrella el segundo, los dos viendo así la pantalla, el silencio total. ¿Tú has ido al museo que construyeron? Sí. Llorando como una loca me tuve que ir, no podía más. Es increíble ese lugar, ¿no? Es increíble. La energía que hay ahí. Tienen todo, desde, no sé, el sombrero del bombero, que no sé qué. Hay piezas increíbles de historias. O sea, uno puede pasar, si realmente presta atención a todas las cosas tan valiosas que están ahí, puedes pasar un larguísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Entendiendo la relevancia de donde se ataca tan terrible. Yo fui a otra oficina, otro trabajo, porque después de esto se cerraron muchos trabajos para los sirvientes. Así que fui a otro trabajo en Midtown, que está muy lejos de todo esto. Quería otro environment, otro, ¿no? Y dije, pues voy a trabajar en la calle 50, no sé qué, donde no tengo que mirar a esta cosa. ¿Qué pasó en un año? ¿Nos vamos a cambiar de oficina? ¡Aquí! Sí, así que volvemos aquí. Y ahora está claro, los agujeros vacíos y esto, y es increíble el tamaño que han destrozado. Cuando lo miras así vacío. Sí, 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 es increíble. Yo, a ver, la forma, bueno, uno que trabaja con la comedia. La forma en que Saturday Night Live asumió retomar la comedia del show. O sea, yo me preguntaba cómo iban a hacer Letterman, que hacía su show desde Broadway, ahí en Nueva York, cómo iban a hacer para manejar esta contingencia en la esencia de estos dos shows de comedia. La manera en que Saturday Night Live invitó a Rudy Giuliani, que era el alcalde, con el cuerpo de bomberos en el escenario, en el stage del programa, y un integrante del cast, no, el productor, Lor Michaels, le preguntó a Giuliani si él consideraba que era el momento correcto para volver a hacer comedia, y él autorizó simbólicamente, dijo, ya es tiempo de volver a reír en Nueva York. Y así le dio el permiso para que volviera. Es que se necesita. Pero como trataron el tema, a mí me resultó muy nutritivo, porque yo, en Venezuela vivimos circunstancias terribles en todo este tiempo de dictadura, de matanzas y de asesinatos terribles, horrendos. Y cuando uno trabaja en radio o televisión en medio de esto, también dice, yo no puedo hacer chistes cuando ayer en la noche mataron a 25 personas en una marcha. O sea, ese ejemplo me sirvió a mí mucho para sanar con la gente, o sea, buscar la manera en cómo comunicar el proceso de sanación y volver a hacer chiste de lo que fuera y volver a reír. Es muy difícil. Yo me acuerdo que como yo era muy, muy, muy nueva en comedia, yo dije, después de esto, yo no tengo la experiencia para saber cómo subir. Y digo, no lo voy a hacer para un tiempo. Dejaré a los Greg Giraldo's y los más, los que tienen experiencia, hacerlo. Y yo paré un rato. Bueno, Carmen, creo que hemos tenido un episodio... Serio. Interesante. Interesante. Reflexivo. Me gusta. Reflexivo y seguirnos, por favor. Arroba Carmen en español. Sí. Arroba Luis Chaten. Arroba, podría ser peor, POD. 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 Arroba. 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 Arroba.